Las aspiraciones son ir pasando y tratar de llegar lo más arriba posible. Esta primera eliminatoria ya de entrada no va a ser fácil, es un equipo difícil, con una muy buena plantilla, un buen equipo, peleando quizá por las mismas cosas que nosotros, pero hay que afrontarlo y tratar de pasar esta primera, que es complicada. Claro, porque al final el histórico del club es bueno, las últimas temporadas han sido buenas también en la Copa, con partidos importantes, llegando a semifinales. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad siempre la Copa para tratar de alcanzar un objetivo que se le resiste al club y a partir de ahí así lo afrontaremos, aunque somos conscientes de que no solo nosotros, sino quizá en este primer rival también la Real es una buena oportunidad para ellos. El factor campo nunca sabes, la verdad es que siempre antiguamente se decía que era mejor jugar el segundo en casa, yo creo que ahora no es un factor tan importante, incluso a veces es perjudicial. No es tanto eso como la entidad del rival, es un muy buen rival, con muy buenos jugadores, con muy buenas expectativas para esta temporada y la verdad es que va a ser complicado, va a ser complicado para nosotros, pero seguro que ellos también, el que haya sido el Celta, tampoco les ha resultado agradable. Gracias. 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 Gracias.